Mírame, soy lo mismo que tú Aunque a veces me cuesta explicar Si todo mi mundo gravita en canciones Y lanzo a volar Cuando la ciudad va a dormir Yo también adolesco sin ti Tengo fríos y falta de fe Y cosas comunes que guardan La enrumbre plural de estos días Acá lo me da Allá tanto sol y alegrías Y es que así Destejo en la corriente Antiguas saudades que no expiran Recalan mi ser donde la orilla Recuerda el beso de otra historia Un sentimiento que al final Se irá Porque en ti Quiero naufragar Que el tiempo se escurra en las cendijas Flotar en la espuma de tu orilla Donde tu amor Me salva de este abismo Porque en ti Te quiero naufragar Que el tiempo se escurra en las cendijas Que el tiempo se escurra en las cendijas Flotar en la espuma de tu orilla Donde tu amor me salva de este abismo ¡Gracias! ¡Gracias!